Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son aire, es oxígeno. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de esos nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Pues, la década de oro del continente no ha sido gratis, ha sido la lucha de ustedes, desde abajo, desde los sindicatos, desde las universidades, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada, traemos en el cuerpo huellas, marcas, en el cuerpo hay heridas, luchas de los años 80, de los 90, y sí. Hoy, provisoriamente, temporalmente, tenemos que volver a esas luchas, a la lucha de los 80, de los 90, de los 2000 también, bienvenido sea. Por eso, por eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ahora, ese es nuestro destino. Álvaro García Linera. Y acá, no se rinde nadie.